El Museo Enográfico de Castilla y León es uno de los buques insignia de los museos de Castilla y León. Es el primer museo que se inauguró a nivel regional. Este año hacemos el 15 aniversario en diciembre. Tenemos unos 15.000 piezas en el museo. Es una buena colección de todos los alfares de Castilla y León, se pueden ver piezas de textil, se puede ver arte popular, arte pastoril, arte popular religioso, se pueden ver ingenios de los oficios ya perdidos de antes. Intentamos que sea una programación expositiva polivalente. Igual puedes venir al Museo Enográfico de Castilla y León y en la sala de temporales encontrarte una exposición de fotografía, de arte contemporáneo, a lo mejor una exposición en la que subimos los fondos y articulamos alguna cuestión. Tenemos una sensibilidad que es compartida con todos los centros museísticos en la actualidad. Es esa idea de romper la pared del museo e intentar poner en pie formatos culturales que trasciendan lo meramente expositivo. Nosotros desde el área de didáctica lo que hacemos es encargarnos de todo lo que tiene que ver con el público. Talleres didácticos, conferencias, seminarios, cursos... Nosotros lo que pretendemos es llegar a todos los públicos. Entonces, bueno, pues hay a determinados niños, por ejemplo, que los coges por los talleres, a otros niños los coges a través de las visitas guiadas. De baile hacemos mucho. Tenemos unos talleres de swim y lindy hop, por ejemplo. También estamos desarrollando talleres de baile argentino, danzas tradicionales en relación con las efemérides que van pasándose a lo largo del año. Cada 15 días, miércoles alternos, vienen un grupo de personas aquí a debatir, a hablar, a charlar sobre determinados temas de actualidad, siempre en relación con la etnografía y con la antropología. Es una biblioteca de tipo especializada, como todas las bibliotecas de museos o de centros de investigación. Tenemos documentación desde cuentos populares, literatura tradicional, oficios, historia, evidentemente también, arqueología, el ciclo vital, que siempre es interesantísimo, etnobotánica, que es uno de los aspectos más solicitados, indumentario popular, magia, brujería, mitología... Está abierta el préstamo, está abierta la visita al público, de todos los usuarios, y con la misma tarjeta verde del sistema de bibliotecas de Castilla y León, puedes acceder aquí sin ningún problema y consultar. También tenemos una fonoteca y mediateca, en las que tenemos miles y miles de horas de grabación de tradición oral. Asimismo, también tenemos proyectos propios, como el que se empezó, que se llamaba MTP, Memoria, Territorio y Patrimonio, en las que se han hecho entrevistas, trabajo de campo a diferentes oficios, gente por los pueblos, por las residencias de ancianos, recopilando todo el saber que atesoran antes de que sea demasiado tarde. Es la segunda colección más importante del Estado español, o sea, que se pueden ver muchas cosas, y establecer un diálogo interesante con lo que se ve respecto a lo que ha sido el pasado, lo que representa el presente y hacia dónde vamos.